Señoras y señores, presentándote al Valso Grupo Desde la linda ciudad de Ballenar Llega para ti, carrete Van, van, van Y arrancamos con las palmas arriba Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Lloro por quererte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Avance, avance Avance todos, todas, todas Ay, que rico Ay, que rico Ay, que rico Bailas, mi vida Y empezando a sonar En todo el norte Centro y sur de mi país Allá Allá vamos Con las manos arriba haciendo palmas Y las manos arriba haciendo palmas Y las manos arriba haciendo palmas Y seguimos Con las palmas, las palmas Con las palmas, las palmas, todas 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 Y esto es El cargamento de éxitos Y te lo trae tu grupo ¡Cállate! ¡Pam, pam, pam! ¡Saca la manito, dale palmas! ¡Hey! ¡Saca la manito, dale palmas! ¡Hey! ¡Saca la manito, dale palmas! ¡Hey! ¡Saca la manito, dale palmas! ¡Y en los teclados! ¡Experiencia y sabor! ¡Roberto Nates! No me dejes, no me dejes, corazoncito No me dejes, no me dejes, yo te lo ruego No me dejes, no me dejes, cariño mío No me dejes, no me dejes, que yo te quiero Si tú me quieres Yo te quiero Si tú me amas Yo te amo Si tú me miras Yo te miro Si tú me abrazas Yo te abrazo ¡Oh, oh, pam! ¡Y los timbares, cómo suena! ¡Hey! ¡Luchito Campichoy! Y rompe la palma ¡Hey! ¡Hey! ¡Rompe la palma! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rompe la palma ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya ahora! Saltando, 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 saltando... No me dejes, no me dejes, corazoncito No me dejes, no me dejes, yo te lo ruego No me dejes, no me dejes, cariño mío No me dejes, no me dejes, que yo te quiero Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro Si tú me abrazas, yo te abrazo Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro Si tú me abrazas, yo te abrazo Impuliendo el sonido La calidad musical Vamos arriba Y las palmas arriba quiero ver Y las palmas arriba, y las palmas arriba Quiero ver, quiero ver las palmas arriba Y se rompió el faro, se rompió el faro farolito Y las palmas arriba, esa palmas arriba, esa palmas arriba, esa Aparta, esa palmas arriba, esa palmas arriba, esa palmas arriba, esa palmas arriba, esa palmas arriba... En el parque de una plaza, de un fa 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 farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que paso a paso a pasito Quiso ver todo apagado y este rompió el farolito Había un faro, había un faro, había un faro, faro, farolito Había un paro, había un paro Había un paro, 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 parolito Paro, parolito Paro, parolito Paro, parolito Paro, parolito Paro, parolito Paro, parolazo Paro, parolazo Y como suena ese bajo Jimmy Crenque Buena profesor Y las manos arriba Sube, y las manos arriba Sube, y las manos arriba Sube, sube, sube Y palmas arriba Y palmas arriba Y palmas arriba En el parque de una plaza Había un fa, 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 parolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado Y este rompió un farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, 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 farolito Paro, farolito Paro, farolito Paro, farolito Paro, parolazo Paro, parolazo Paro, parolazo Paro, parolazo Y se despide En la animación En la animación Víctor Marín Para todos ustedes Tu voz Carreter Van, van, van Lo nuevo Paro, parolazo Paro, parolazo Víctor Marín Paro, parucompétrico ¡Gracias!